Hola que tal gente, tienen los 2 TV y les voy a enseñar a como hacer un video en marcha atrás o en reversa, como ustedes le quieran decir Si quieres aprender a como hacerlo, continúa en este canal Muy bien gente, lo primero que tendrán que hacer es ya tener creado obviamente su secuencia Y bueno, obviamente en la línea de tiempo ya su video Y pues bueno, que es lo que vamos a proceder a hacer, muy bien Simplemente vamos a tener dos opciones para poder acceder a la opción que nos va a permitir hacer esto Dando clic izquierdo y eligiendo la opción que dice velocidad y duración O dando a la opción de clip y elegir la opción que dice velocidad y duración Bueno, ahí vamos a elegir que, vamos a marcar esta opción que dice invertir velocidad Así es, nada más, no vamos a hacer absolutamente nada Vamos a esperar a que termine de procesar lo que es nuestro video, pero al revés Y pues bueno, vamos a poder apreciar que el video obviamente se va a reproducir pues al revés Así es como tal Y pues bueno, vamos a poder hacer también, combina lo que son los efectos Hacer cámara lenta o cámara rápida, pero marcha atrás Así que bueno, básicamente es que vayas probando lo que quieras hacer dentro de tu video Si quieres hacerlo marcha atrás, pero con tu pues reproducción normal Pues bueno, vas a elegirlo, lo vas a dejar tal cual, lo vas a dejar en 100% Y pues bueno, lo vas a manejar en invertir cámara, ¿no? En esta opción Y listo, pero nada más Ahora, si tú quieres hacerlo en cámara lenta, obviamente vas a poner 50% No vas a poner, obviamente 200, nada, 50% Porque lo quieres hacer en cámara lenta En 200 si lo quieres hacer en cámara rápida Vaya, depende de lo que tú quieras hacer dentro del video Pero bueno, esto es básicamente todo Para hacer un video en marcha atrás aquí en Adobe Premiere Pro Muy simple, muy sencillo No tiene pues gran complicación para poder realizar esta opción Y bueno, es básicamente todo Nos vemos en el próximo video de esta guía Donde aprenderás a manejar Adobe Premiere Pro de forma profesional Y bueno, nos vemos en el próximo video ¡Hasta la próxima!